En la ciudad hay comunicación plena con la alcaldesa de Salvatierra para colaborar en todo lo que ella requiera. Se ha venido dando esta comunicación en el transcurso de la mañana. Ella nos indica que efectivamente son funcionarios públicos en activo que por parte del municipio le estarán brindando a las familias, a las personas que desafortunadamente perdieron la vida, a quienes ellos califican como ciudadanos de bienes, que son honorables, tanto en su vida personal como en condiciones públicas, que les estarán brindando la ayuda a sus familias. Y esta comunicación se mantiene también para que en dado caso aporten todos aquellos elementos del municipio hacia la Fiscalía que permita un esclarecimiento más pronto del hecho. Y evidentemente aquí cabe también la invitación a la ciudadanía de que se cuente con elementos de este caso y de cualquier otro incidente que haya ocurrido en el estado de Guanajuato, que no lo haga del conocimiento en el 080. ¿Hay alguna línea de investigación o...? Es muy prematuro hablar todavía de líneas de investigación. Se exploran tanto sus funciones como servidores públicos, pero también la vida privada de cada uno de ellos para saber cuál fue el motivo, si por el ejercicio de su función o por un tema prácticamente personal. Todavía es temprano para poder definirlo. Entonces hay que esperar a que corran las investigaciones y que por ende ninguna línea está descartada, pero tampoco hay trabajos. ¿Había amenazas con los funcionarios de aquella zona? ¿Había alguna amenaza? Al momento no tenemos conocimiento de que haya existido alguna amenaza. ¿Y cuál es el reporte que tiene? ¿Cómo fue que sucedió este ataque? Básicamente, ellos circulaban a bordo de un vehículo, y esto lo digo con mucha reserva porque finalmente nosotros y la propia policía municipal toma conocimiento una vez que ya ocurrieron los hechos. Por lo que tenemos entendido, ellos viajaban a bordo de un vehículo y fue cuando ocurrió el incidente.